A punto de cumplir 70 años, pero con el vigor, fortaleza y entusiasmo que le otorga el cariño por el mar y sus embarcaciones. Don José Mauter nos deja impresionado por su agilidad para subir un mástil de 12 metros y hacer los preparativos para la navegación en su querida lancha chilota Lili, una de las pocas que van quedando en el sur y por ende en el país. De hecho, Don Pepe nos habla de cómo se ha ido perdiendo esta tradición que hace años era común observar en los canales y mares del sur. Este esforzado hombre de mar navega desde los 8 años cuando salía con su padre a sortear los temporales y cambios de clima y es que este tipo de embarcación era, y aún así ocurre, capaz de soportar hasta las tormentas más grandes. Y a pesar que son innumerables las horas que han surgido, Don Pepe narra con satisfacción que el cariño que siente por el mar, éste lo ha devuelto cuidándolo en sus constantes travesías. La trioda la temprana, la trioda la, la trioda la y te lo pere, le di, le di, le di, lo de, la trioda, lo de, la trioda, lo peor hasta aquí, lo peor hasta aquí, lo peor hasta que la trioda, es un tanto tofano que lo compara este triwangan, es un tanto tofano que el cariño está perdiendo la trioda, pero en el terreno, en el futuro, en el futuro, en el futuro, El otro grupo peregrino, el JC versus el Pedro Ángel GullTech y la mentira del Выimitar, que en el Perúación del agua se les Provost placa de laаютa같osасes, siendo el el centro de petro regionus, el spread del grupo de ventas o найд民 dentro delfácil y de más grande de sus ventas. Te metas en el Perú, Y precisamente para que este tipo de tradiciones no desaparezca es que existen iniciativas como el programa Tesoros Humanos Vivos que busca destacar o premiar a alguna persona que sea portadora de una herencia y una tradición y cuyo lanzamiento se hizo precisamente a bordo de esta embarcación. Y esa presentación en la habitación, y aquí con víctima, y además de aquí con los espacios. No, sin embargo, que los espacios, los espacios y los espacios ya no están en el salle del día, es una manera de ser al que se le da. Pero no hay ningún problema y sería el procedimiento. Yo creo que, con la relación aceptable, no vamos a cuidar. Conectable de todo el mundo. Yo creo que es su propio, porque está muy bien que hay un traje, ya puede ser un traje, tiene un traje. Es una cantidad de traje, otras días y peor, las dos pasos tienen un traje, lo primero tiene un traje, pero no tiene un traje, es fuerte. Tiene que hacer un traje. Esto también es su存在. Con lo que aún la resta de fuerza y entusiasmo, Don Pepe, como cariñosamente le dicen sus amigos, seguirá navegando por los mares de Chiloé. Junto a su embarcación, continuará maravillando a quienes no vivieron la época más esplendorosa de estas naves y que marcó una de las etapas más esforzadas, pero hermosas, en el pasado que tiene en el sur de Chile. ¡Gracias!